Uy señores no te pases, no te pases, vean nada más Señores bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy nos espera un gran vídeo y es que ya vamos camino hacia la aventura Ya que hace unos días se filtró la supuesta promoción que tiene Wallah Sorpresa con las minifiguras de Among Us Así es de ese grandioso videojuego que hace algunos meses fue uno de los más populares y que tristemente hoy en día pasó ligeramente al olvido Pero estas figuritas prometen estar completamente épicas y nos recuerdan a una gran promoción de ya hace algunos años Estos famosos yelocos quisieron crecer a una generación completa, no lo sé, en este punto yo sigo un poco escéptico Ya que suena demasiado cool como pase real, así que señores el día de hoy nos vamos a aventurar a toda la ciudad si es posible A buscar esos Wallah Sorpresa con la posible y quizá increíble colección de figuras de Among Us Así que nos espera un gran vídeo y como siempre no olviden regalarnos ese poderoso like Suscribirse a este gran canal pero sobre todo activar esa campanita de notificaciones para que no se pierdan de todos estos videos Así que señores antes de comenzar dejen acá abajito en la caja de comentarios Ustedes creen que esta promoción sea real, sea fake y también de ser posible que la lleguemos a encontrar Revienten ese botón de like si quieren que nos vayamos de cacería en otros videos a buscar estas increíbles figuras de Among Us Así que no se digan más señores, preparen su botana, la bebida, el desayuno porque hoy nos espera una tremenda aventura Y ahora sí señores prepárense, llegamos a esta primera tienda y vemos que aquí luego nos encontramos con estos paquetitos de Wallah Los cuales me llaman un poco la atención, están en 15 pesitos, están bastante bien Sobre todo porque este paquetito es mucho más grande que los anteriores Y justo aquí estamos viendo los paquetes clásicos, tenemos más de estos paquetitos de 8 Wallah Que tengo entendido son nuevos porque no los había visto antes Estos son los clásicos, tenemos los de cajeta que hace algunos meses cuando estamos buscando la promoción de Funky Punky Nunca los encontramos y pues ya ahorita por todos lados hay, tenemos de vainilla Que justo vemos que todavía tienen la promoción de Funky Punky Y tenemos los de chocolate que para mí son los más ricos Y según tengo entendido por lo que he visto por todos lados Se supone que estos paquetitos son hasta el momento los únicos que incluyen las figuritas de Among Us Así que ya saben estamos aplicando la vieja confiable, la grandiosa y ancestral técnica del Manoseo Esquisito Para ver si logramos identificar alguna de estas figuras Pero la verdad no se siente nada y no tenemos como que muchas opciones Así que pues si supuestamente en estos paquetitos ya está la promoción Nos vamos a llevar uno y ya veremos, hagan sus apuestas A ver si en una de esas nos salen estas maravillosas figuras Que curiosamente están dando mucho de qué hablar Sobre todo porque Among Us es un videojuego que murió ya hace algunos meses Entonces vamos a ver con qué suerte corremos Además pues tenemos 8 bigotitos Entonces qué rico, qué delicioso señores Así que crucen los dedos para ver si tenemos algo de suerte Señores finalmente lo logramos Encontramos esta bolsita de Wallah que supuestamente Recuerden que yo estoy medio escéptico todavía Según en esta bolsita nos incluye la promoción de Among Us La verdad no la había encontrado todavía Es un paquete nuevo Vemos que nos incluyen 8 bigotitos Pero lo curioso es que ahí nos indicaba que costaba 15 pesos No costaba 15 pesos Finalmente nos terminó costando 20 pesitos Un dólar más o menos Así que estoy un poco emocionado La verdad estoy emocionado Pero a la vez un poco escéptico Y no me quedo hacer muchas expectativas Ya que si en este momento abro este paquetito Y no nos incluyen ninguna figurita Pues estaría un poco en cierta realidad Ya ven se los dije No está la promoción de Among Us Pero si lo abrimos Y nos encontramos con ese muñequito Wow yo creo que estaría bastante contento Y justo nos quedamos aquí afuera del Oxxo Por si en dado caso de que realmente Este la promoción Afortunadamente vimos que tenían bastantes paquetitos Entonces no vamos a despreciar ni un solo segundo Y nos vamos a lanzar directamente A comprar todos los que podamos Así que señores por favor Pásenme una toallita Porque de los nervios voy a estar sudando Brevemente vamos a echar un vistazo A lo que es este paquete Vemos que ahí nos dice que trae 8 panquecitos Este es de sabor chocolate No sé si realmente existan de más sabores Ya que este paquete No sé si sea nuevo Pero hasta el momento no lo había visto Recuerden que nosotros nos quedamos A ir con la promoción de Funky Punky Hace ya algunos meses Y vemos que aquí nos dice un poquito Lo que nos hace sentir este panquecito Nos hace sentir cool Está horneado Está cremosito Pues eso no nos importa El día de hoy señores Sabemos que estas cosas son deliciosas Así que vamos a abrirlo Aunque difícilmente Porque pues traigo nada más Una mano funcionando La otra con la cámara Uff señores llegó Estoy nervioso Ya lo abrimos No sé señores No sé ustedes que dicen Antes de tener un veredicto final Si real la promoción de Among Us Porque supuestamente también Hay que recordar que En la parte del empaque Sé un poco lo que es el espacio Y los personajes Y el título de Among Us Así que vamos Estoy completamente nervioso señores Pero ustedes van a ser testigos Y ahí vemos algo señores Vemos algo Allí Vemos Ahí está al fondo Ahí vemos Y alcanzamos a ver un pequeño Como una envoltura No sé Está raro Que eso sí Estuve un buen rato Ahí como que intentando Manosearle Recuerden ahí La técnica del manoseo exquisito Pero no alcancé A percibir nada Así que Ah señores Es el momento más difícil De mi vida Vamos a ver Y falso Señores Falso Ven lo que les dije Tienen Funky Punky Esto es falso Ya no quiero nada señores Les regalo esta tarjetita Esto es completamente raro La verdad Yo sí tenía esperanzas De que nos encontráramos Esa promoción de Among Us De hecho Ni siquiera sé que son esas cosas Parecen como tarjetitas Pocap Pues vamos a abrirlo ya Ya de peris Para ver con qué nos encontramos Porque no 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 señores Esto es frustrante Y parece que es un tazo gigante Como colorido De los Funky Punky Rayos No 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 señores Ya estaba emocionado De repente dije Wow trae algo Pero pues desafortunadamente No encontramos la promoción Y qué Qué hacemos con esto señores Otra vez A darle Y es que sinceramente No lo sé Sigo muy escéptico A pesar de que hay videos Hay fotos Hay varios reviews Supuestamente No lo sé Me sigue dando esa cosquillita Y es que hasta que no lo tenga Aquí enfrente Abra una bolsita Y les diga Señores Efectivamente Está la promoción De Among Us No me lo voy a creer Todavía sigo siendo Un completo escéptico Así que Qué les parece Si damos el veredicto De la duda Todavía visitamos Otra tienda Que nos quede mucho más lejana Para que el lote de distribución Pues no sea el mismo Y comprando Yo creo que vamos a comprar Dos más En diferentes tiendas A lo largo de la Ciudad de México Y con eso Nos daremos una idea De si realmente existen Esa promoción de Among Us O todo se trata De una completa fake news Así que señores Déjenme acá abajito En la caja de comentarios Cegado por el odio Y la oscuridad Realmente está esa promoción O al igual que yo Comparten esa pequeña duda Y hasta que no los tengamos En vista propia Vamos a creer Si realmente es cierto Así que señores No se diga más Vámonos tristemente A otro destino A ver si ahí nos encontramos Con la promoción de Among Us Y agárrense Que hemos llegado A nuestra segunda tienda Nos dimos toda una vueltezota Por la ciudad Esperando En esta zona Hay más tiendas Entonces Si en una de esas Encontramos O no encontramos Tenemos la fortuna De que hay más propuestas Hay más variedad Entonces Tenemos más de dónde elegir Y justo Pues parece que no tenemos Boalán Si están de este lado Señores Corranle Porque aquí también tenemos Los tradicionales Los de chocolate De cajeta Pero vemos Estos paquetitos Que ya vimos Que no cuestan 15 pesos Cuestan 20 pesitos Y vaya vaya calabaza Que está pasando En este preciso momento Señores Nuestros ancestros Que usaron la técnica Del manoseo exquisito Espero nos manden Todas sus vibras Porque vamos a ver Si detenidamente Encontramos Que tengan algún bultito Que Oh wow No señores Agárrense Espérense ¿Qué está pasando? No 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 señores Parece que aquí tenemos algo Así que vamos a agarrar Los demás A ver si seguimos teniendo suerte No lo sé La verdad estoy un poco emocionado Alcanzamos a sentir un bultito Y en estos parece que No 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 señores Aquí es Esa es la tarjeta Estos son los de Funky Punky Se alcanza Se alcanza a sentir Esa parte Como plana Que es del tazo Que nos salió Hace ratito Así que no queremos Nada de esto Y afortunadamente Tenemos bastantes paquetitos De donde elegir Pero pues No podemos estar aquí Todo el día Manoseando las bolsitas Y vamos a ver Que más tenemos Por aquí Porque Si se siente Si está bastante Abultadito La figura Si es que supuestamente Nos toca la de Among Us Así que Esperemos Esperemos en una de esas Aquí también se siente No Estos creo que también Son los tazos Porque se siente Ligeramente como planito Entonces No no señores Esta creo que no En absoluto no No es ninguna figurita Así que Vamos a seguirle buscando Tenemos otros más Aquí al fondo Que si es cansado La verdad es cansado De repente Me siento incómodo No voy a ser una de esas Que nos digan Joven Deje de estar ahí Manoseando los bola Pues vamos a seguirle dando Ya revisamos bastantes Nos quedan ya pocas piezas Y en ninguna he notado Que tengan otro bultito Esta se siente rara Hay algunas que si Tienen un poquito más de aire Y es difícil Aunque en esta siento algo señores Siento un bultito raro Vamos a acercarlo un poquito más Para tener más Más presencia Y si aquí está Está boludito Aunque creo que no se siente Como el tazo Y vemos que ya no nos quedan Como dos piezas Entonces vamos a ver Si al menos Logramos llevarnos Dos paquetitos El día de hoy Pues señores Hasta el momento Encontramos solamente Dos bolsitas Que ligeramente Se alcanzan a percibir Que tiene un pequeño bultito Sigo escéptico Aunque una parte de mi Ya está completamente emocionada Y ahora si Llegó el momento De la verdad Vamos a ver señores Vamos a ver finalmente Que traen esos paquetitos De bola sorpresa ¿No saldrá alguna figurita De Among Us? No lo sé No lo sé Vamos a descubrirlo Pues señores Después de un gran rato Y una tremenda vuelta Finalmente parece Que nos encontramos Con la supuesta colección De Among Us Que ya no estoy tan escéptico Porque una vez Que estuvimos ahí Aplicando la técnica En Manos Exquisito Logré identificar Unos pequeños bultos Que la verdad Si me deja pensando Un poco En ese momento Dije Wow Luis Parece que estás frente A resolver el misterio Del monstruo de Lagones Y es que A pesar de que había Bastantes paquetitos En su gran mayoría Se alcanzaban a percibir Lo que eran las tarjetas Estas que nos tocaron Al inicio De los Funky Punky Pero si es bastante extraño Porque de repente Obviamente no puedes estar Maltratando los empaques Porque si no dañas el producto Debes de ser muy cuidadoso Por ello Ligeramente Alcancé a percibir Un poco lo que era el empaque Y supuestamente De entre unos 20 paquetitos Que había Los únicos que tenían Este bultito Eran estos dos empaques Que tenemos aquí Y la verdad señores Estoy un poco emocionado Hagamos un baile A Tlaloc Para que nos bendiga Y nos mande Todas sus bendiciones No nos deje llover Y nos ponga todos tristes Así que señores Llegó el momento De la verdad Llegó el momento De conocer nuestro destino Y afrontarlos Como todos unos hombres Y adultos que somos Así que vamos a empezar Por este empaque Que ya lo vimos Es el mismo de 8 paquetitos Supuestamente Por lo que veo Si efectivamente Nada más viene En este paquete Así que vamos A abrirlo señores Estoy emocionado No 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 señores Vamos a ver Que es lo que nos depara Pues ya se abierta la bolsita Vemos ahí en su interior Pues no alcanzamos A ver todavía nada Eso es intrigante Me emociona Pero a la vez Me estresa Y me provoca ansiedad Como el perrito De la ansiedad Y es que Uh señores No te pases No te pases Vean nada más No 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 A ver Luis Tranquilízate por favor Estás asustando A la gente Y vamos a ver Ahí alcanzo a ver Algo al fondo Y se percibe Como un diseño Del espacio Por favor Por favor Ah no te pases No quiero ya nada No puede ser señores Vamos a recoger Aquí no No dejemos basura No puede ser Lo que yo estaba diciendo Se percibe como Un pequeño muñequito Pues era este Mugre Funky Funky No 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 Otra vez Lo vamos a tirar Y lo vamos a patear Lo siento señores Estoy frustrado Toda la ciudad Recorriendo Para que me viniera A tocar esto Que yo estuviera Completamente emocionado Y me dijera Luis Encontraste un multito Son las figuritas De Among Us Pues era Era completamente Entendible mi emoción Pero resultó ser Un mugre muñequito De Funky Funky Y creo que si ya Nos había tocado Cuando recién Compramos la colección De Funky Funky Es este Como perrito amarillo No no se señores Vamos a ponerlo Aquí en mi mochila Porque la verdad Estoy frustrado Pues ahí tenemos Más voilà Y la verdad Ya ni se que esperar Nos queda solamente Un paquetito Y seguramente El otro bultito Que sentí Pues también se trata De un Funky Funky No puede ser señores No puede ser Así que pues vamos a abrirlo Vamos a ver un poco Si realmente nos toca otro O si el destino Me dice Luis cállate Por favor No vuelvas a blasfemar De esa manera Así que señores Ya está abierto No sé No sé Ya ni quiero No lo quieren A ver déjenme ver Si alguien pasa Se lo puedo regalar Porque no 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 señores Ya estoy completamente Decepcionado Así que llegó el momento De la verdad Y que tenemos ahí No sé No se alcanza a ver Vamos a ponerlo aquí Y No 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 señores No puedo con eso No no Es el destino Jugándome una mala broma Una pesada Pero grosera Y brutal Y majadera broma No en serio No puedo Estoy en shock Estoy Acabo de ser ridículo Por 10 minutos Quejándome como niño chiquito No se pasen señores Efectivamente La promoción de Among Us Es real Ahora sí Si tanta payasada Vamos a sacar Aquí nuestra figurita No 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 señores No se pasen Toma la papa Chécate nada más No 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 señores Esto no Esto es otro nivel Ahora sí Esto amerita Que nos lancemos En este preciso momento Todos al ángel De la independencia A festejar Señores Estamos frente A la posible Mejor colección Que hemos tenido En este tipo De coleccionables En lo que son alimentos También papitas Y no sé Cómo se le pueda catalogar Pero dígan o no Esto nos trae un completo A mí me trae un completo Viaje a la nostalgia Cuando era niño Estos eran coleccionables De los Good No como los que han estado sacando Últimamente Que están todos chafas Que están súper sencillos Que son de 3 pesos Estos sí son coleccionables De verdad Y me alegro Por todos esos niños Que les van a tocar Buenas promociones Lamentablemente Creo que Lo único negativo Que podemos decir de esto Es que llega En un periodo Bastante lejano Si esto hubiera salido Hace medio año Créanme Esto hubiera sido La colección más exitosa Voila de repente Stunks hacia arriba No 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 señores Hubiera sido increíble Vamos a ver brevemente Lo que es el empaque Porque al menos Ya sabemos completamente Que esto efectivamente Es cierto Esta colección Se llama Spocks Diamond Ghost Son de Voila Y al parecer Todo lo que nos incluyen Son figuritas Diamond Ghost Son estos personajes Bastante Bastante icónicos Que vimos en el videojuego Alcanzamos a ver Que dice Encuentre colección A los 19 Spocks Más un impostor Wow señores Tenemos un impostor Yo creo que esa es la tarea Encontrar el impostor Dice Cada Spock En formas Glow, color, shiny Y cristal O sea por cada figura Tenemos cuatro versiones Esta interesante O sea hay versiones Que brillan en la oscuridad Versiones que son de colores Versiones como Translucias Alcanzo a percibir Y no se cual sea la otra Y nos dice Un mundo de posibilidades Para cada fan Y que tenga su colección única Y alcanzamos a ver ahí Ligeramente Que son los diferentes Personajes que tenemos Aquí nos viene Lo que es el modelo clásico Alguno que trae Como un accesorio Viene este Que es de un color Completamente sólido El que brilla en la oscuridad Y tenemos uno Completamente misterioso Y efectivamente Nos dice Son 19 modelos Son 76 posibilidades Y un impostor O sea más o menos Para que sea una idea Y no hagamos tantos cálculos mentales Si tú quieres tener La colección completa Te tienes que chutar 77 paquetitos de Wallah No los ustedes Pero eso de donde vengo Hace que te crezca Una pancita Bastante intensa Así que señores No les recomiendo Que se compren 77 paquetitos de Wallah Sean pacientes Quizá de alguna forma Los podamos conseguir todos O háganle como yo Que compra los paquetitos Recolecta todos los bigotes Y cuando va en la calle Pues aprovecho Y se los voy regalando A la gente que no tiene posibilidades Que está trabajando Al menos para que tengan Un pequeño alimento Esa es una muy buena idea De cómo comprar Wallah Y no afectar a nuestra salud Así que señores Ya después de tanto choro Vamos a abrir nuestro Spock No puedo creer No puedo creer Después de tanta frustración Tanto sentimiento negativo Finalmente lo tenemos Y wow Creo que nos salió Uno que brilla en la oscuridad Señores No se pasen Vean nada más Vamos a sacarlo De su empaque No, no, no me lo puedo creer Vean nada más Esta preciosidad Y vemos que tiene Su gorrito de chef No señores Esto les digo Esas son colecciones De las Good Y obviamente Ese es el que brilla En la oscuridad Vamos a cargarlo Tantito frente al sol Como si fuera Superman Y vamos a aprovechar Aquí mi mochila Que tengo a la mano Vamos a meterlo aquí Que no sé No creo que se alcance A percibir Vamos a hacerle canchita No creo que no señores Creo que Creo que no se va a poder Pero lo dejamos ahí Y vamos a medio cerrarle Bueno yo creo que si no Vamos a hacer esto Dejo la cámara adentro Pues sí señores Efectivamente Alcanzamos a percibir Que sí brilla en la oscuridad Vean ese detalle No señores Les digo Estamos hoy de gala Estamos completamente emocionados Ya vamos a sacarlo Ya comprobamos Que sí efectivamente Brilla en la oscuridad No, no, no señores Está padrísimo Ya la hicimos Ya estoy completamente feliz Ya se me hizo la semana Pues señores Terminamos este video Con una nota alta Aunque tristemente Nada más nos salió uno Yo creo que Esto amerita una segunda parte Lanzándonos por toda la ciudad A ver cuántos Voila podemos comprar Para que alcancemos A juntar No toda la colección Porque yo creo que Sería peligroso Y muy caro Pero sí al menos Algunos interesantes Que nos toque Un poco de variedad Así que señores Revienten ese botón de like Si quieren que tengamos Una segunda parte Lanzándonos por toda la ciudad En busca de la nueva colección De Ammon Ghost De Voila Y también revienten La caja de comentarios Si quieren esa segunda parte Ya lo saben señores Todo depende de ustedes Así que si les gustó Este tremendo video No olviden regalarnos Ese poderoso like Suscribirse A este gran canal Pero sobre todo Activar esa campanita De notificaciones Para que no se pierdan De todos estos videos Pues señores Ahora sí puedo irme A mi casita A descansar Y ver el amanecer De un universo Completamente agradecido Así que como siempre Les agradezco mucho Por acompañarnos Hasta el final Y nos estamos viendo En un próximo video Chao ¡Suscríbete!